pero hablando de eso jamás se me va a olvidar en una de mis parroquias vino una señora con una gata una americana y me dice a mí padre yo quiero que me bautices a mi gata porque yo quiero que mi gata esté conmigo en el cielo y yo la miré a ella y le dije pero señora usted bien sabe que nosotros nos bautizamos a los animales nos bautizamos a los gatos y ella me mira a mí me dice pero padre voy a donar yo 10.000 dólares a la iglesia pues déjame hablar al señor obispo y le hablé al señor obispo y le dije señor obispo hay una señora que quiere que yo le bautice su gata y él me dice tú sabes que nosotros no bautizamos a los gatos no bautizamos a los animales pero señor obispo ella dice que va a donar 10.000 dólares a la iglesia pues no sólo hay que bautizarla sino alístalas para la confirmación pues todas las gatos brat 가 provecho nunca lo acepto � FOREJO BI'S 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 BI'S